Trabajando en equipo con seguidores y me dan más 24 puntos. ¿Cuál es la habilidad que cuando disparas a tu compañero te da vida? ¿Cómo? Porque me cagarán las paradas. Tomá la tele, ¿por qué? Dale con los sentidos de choque. Equipo aniquilado. Conocido de este, conocido de acá. Vamos por acá. Dale con los sentidos de choque. Vamos por el arsenal. Tomá la tele de la compañera, dale. Te río, te río. ¡Ale, Telín! ¡No, Telín! Me vieron por atrás. Por 15. Se queden las patas, ¿no? ¡Ale, Telín! Tienes gente como encima, ¿eh? ¡Tienes una de la casa! ¡Tienes una de la casa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, escapela! Ahí sacan vela. ¡No manches, Telín! No manches a la ría. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, ay, ay, los amas, los amas! ¡Te curo de volada, eh! ¡Córrele, córrele, córrele! No, 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 no No, no, no